El Consejo Mexicano de Productos de Consumo Con México guión que la inversión seguirá llegando al país. De igual manera, Romo aseguró que él será el enlace permanente con el sector privado y la nueva administración para que las inversiones y la fluidez de las mismas continúe. La oficina a mi cargo será el vínculo permanente con el sector privado para mantener la continuidad y fluidez de las inversiones. Manuel Martínez López, presidente del Consejo de Con México, se manifestó al respecto, ello significa un enorme potencial para optimizar la integración de cadenas de valor, desde el campo, hasta el millón de puntos de venta que diariamente abastecen el 60% de la despensa de los hogares mexicanos. Martínez López destacó la importancia de la industria de bienes de consumo, pues recientemente el gobierno entrante de López Obrador y la iniciativa privada, IP, sentaron el objetivo de hacer crecer la economía mexicana en un 4% anual. Entre arroba López Obrador y un bajo y empresarios ya hay matrimonio, dice alfonsoromo 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5. A cag pic. twitter.com. p x 6 cavoy, la jornada, arroba la jornada online, august 17, 2018. 18. Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF, explicó a Expansión el gran potencial que ve en el país. México tiene el potencial de crecer a tasas mayores de las que crece actualmente, pero existen diversos factores que inhiben el crecimiento y ante ellos existen diversas propuestas que el sector privado ha presentado ya al equipo de transición. 19. Almohadilla actualizado va a ser jefe de la oficina de presidencia Alfonso Romo, AMLO destaca su trayectoria desde la iniciativa privada y asegura que será enlace con empresarios. La última encuesta elaborada sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, publicada por el Banco de México, reflejó que la gobernanza es el factor que mayor influencia puede tener en obstruir el crecimiento y el sector privado. económico del país, factor que engloba corrupción, impunidad, inseguridad pública, incertidumbre por política interna, y ausencia de Estado de Derecho. Con información de Forbes y Expansión Foto, Margarito Pérez Retano barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!